Hoy estamos entregando las certificaciones de los primeros graduados de la diplomatura en Economía Social que llevó adelante la universidad en forma conjunta con el gobierno de la provincia de La Rioja, con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía Popular. Para nosotros es muy importante como universidad pública porque además también en su momento con el INAE, en la firma que celebramos en Nación, hemos decidido también incorporar contenidos y formación en el grado en las carreras de abogacía y contador público, empezar a hablar de la economía social, solidaria, de la economía popular a través de nuestra formación de nuestros estudiantes. Y hoy son los primeros 50. Hubo una alta demanda. Nosotros ahora en esta segunda instancia y también en el marco de la virtualidad queremos llegar a esos otros integrantes de cooperativas, federaciones, mutuales, que no pudieron estar en la primera instancia y que ahora en esta segunda instancia vamos a tratar de llegar con las nuevas metodologías con las cuales está trabajando la Secretaría de Extensión Universitaria, la diplomatura y los docentes. La verdad es que desde el Estado y en un momento como este, si bien este es un proyecto que empezó el año pasado, creo que no hay mejor manera que seguir apoyando y apostando a la formación, a la capacitación, a ampliar los horizontes de todas las economías sociales y populares. Basados en que hoy por hoy estamos necesitando muchísimo de este rol del Estado en este momento, digamos, ya que estas economías, ya que estas cooperativas, todas estas mutuales, vienen hoy a reemplazar ese gran movimiento de la economía que está por detrás de la formalidad, digamos. Las cooperativas, las mutuales, forman parte de esa gran economía de nuestra sociedad. Y hoy por hoy creo que también van a ser la solución a este grave momento económico que vive nuestro país y nuestra provincia. Un momento muy lindo dentro de este momento angustiante que pasa la humanidad entregar estos certificados es mostrar una universidad presente, presente en el territorio, dando respuesta a los requerimientos de un grupo que no estaba dentro de las prioridades de la universidad. Y a partir de la gestión de Fabián Calderón y de esta apertura real y concreta que tiene la universidad, desde la Secretaría de Extensión hemos preparado, hemos promovido esta diplomatura, obviamente con el apoyo y con la coincidencia total de las políticas que tienen en cuanto a la economía social y popular y gobierno de la provincia.